Con el fin de apoyar a la comunidad sorda que observa TV Sur Canal, desde este domingo incorporamos la interpretación y lengua lesco en la transmisión de la Eucaristía a las 4 de la tarde. La intención es ofrecerles los servicios de interpretación de la lengua de signos por televisión. Está a cargo de la experta Marianela Valverde. Revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Ahora, lo importante no es solamente decir eso, eso lo sabemos y lo decimos siempre. Lo importante es responder a ¿y qué? ¿y qué? ¿Tiene eso alguna importancia? De esta manera en TV Sur Canal también queremos que la población sorda sea parte de nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.